¡Arriba las manos! ¡Ahora! ¡Ustedes, muévanse! ¡Vamos! 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 ¡Muévanse! En julio de 1997, un asesinato triple horrorizó a los residentes de la capital de los Estados Unidos. Los investigadores no encontraron sospechosos inmediatos ni un motivo claro para el ataque. La policía metropolitana acudió al FBI en busca de ayuda. Esperaban que la experiencia técnica de este organismo pudiera traer justicia a las víctimas de este triple homicidio. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie fugitivo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En una cafetería de Georgetown, en Washington, D.C., tres empleados fueron asesinados a tiros. La evidencia en la escena del crimen apuntaba en varias direcciones. ¿Fue este un crimen de odio, un robo que salió mal, o un acto de venganza a sangre fría en contra de una de las víctimas? Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Lo que al principio pareció ser un acto de violencia sin sentido, pronto se convirtió en un crimen de proporciones federales. Los asesinos de la cafetería. En 1997, Washington, D.C. y sus monumentos recibieron a miles de personas durante el fin de semana del 4 de julio. Los visitantes asistieron a las celebraciones del Día de la Independencia en toda la capital. La mañana del 7 de julio, las festividades ya habían terminado. Los habitantes de Georgetown, en el distrito capital, ya estaban levantándose para comenzar la semana. A las 5 y 15 de la mañana, la supervisora del turno diurno de una cafetería popular llegó para prepararse para el trajín de la hora pico. Se sorprendió al ver el auto de la gerente nocturna en el estacionamiento. La tienda debía haber cerrado a las 8 de la noche anterior. Encontró las luces aún encendidas, la música sonando y pasteles frescos detrás del mostrador. Hola. Pero nadie parecía estar allí y la tienda no se había limpiado a fondo. Revisó los horarios para ver quién estaba de turno la noche anterior. Se dirigió a la trastienda en busca de sus colegas y de algunas explicaciones. Allí encontró los cuerpos masacrados del equipo nocturno. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Salió deprisa de la tienda y le hizo señas al primer vehículo que vio, un autobús público. ¡Deténgase! ¡Ayúdeme, por favor! El conductor llamó a la policía. Al amanecer, la policía metropolitana ya había acercado la tienda y comenzó a procesar la escena. La huella de una pisada que encontraron en la puerta de entrada no coincidía con las suelas de ninguna de las víctimas o las de la gerente del día. Le mostraré la parte de atrás. De acuerdo. Tres empleados habían sido asesinados de múltiples disparos. La gerente de la noche, Katie Mahoney, de 24 años. Aaron David Goddredge, de 18 años. Y Emory Allen Evans, de 25. Al parecer, las víctimas fueron atacadas en medio de su rutina de limpieza, poco después de cerrar a las 8 de la noche. Katie Mahoney, quien recibió la mayoría de los disparos, al parecer aún sostenía sus llaves cuando fue abatida. Para el detective de la policía metropolitana, James Traynon, este hecho tan violento parecía un acto de venganza personal. Cuando me enteré de cómo estaban colocados los cuerpos y el número de disparos que le habían infligido a Katie, una de las teorías iniciales fue que se trataba de un asunto doméstico que habría discutido con algún novio o un exnovio. Los otros dos estaban en la trastienda para darles algo de privacidad, que ella se habría dirigido hacia allá, seguida por el novio, y entonces él explotó. Le disparó varias veces y después disparó a los otros cuando acudían en su ayuda. En el piso se encontraron seis casquillos percutados y cuatro balas de una .380 semiautomática. En el techo, sobre la caja fuerte, descubrieron una de tres balas de un revólver calibre .38. Múltiples disparos de dos armas diferentes sugerían al menos dos pistoleros. El detective Traynon entonces pensó que podía tratarse de un robo que terminó muy mal. Cuando descubrimos que había dos armas y un disparo al techo por sobre la caja fuerte, que es un disparo típico de advertencia, fue cuando empezamos a verlo como un robo comercial. ¿Pero era eso del todo concluyente para considerarlo un robo? No en lo absoluto. Si fue un intento de robo, los hombres armados quizás entraron en pánico, pues se fueron con las manos vacías. Las gavetas del efectivo estaban intactas y no había señales de que la caja fuerte hubiera sido forzada. Un recibo mostraba que uno de los empleados había comprado medio kilo de café a las 8 y 40 de la noche, lo que indicaba que quizás estaban vivos 40 minutos después de que la tienda cerró. Los detectives hablaron con un testigo que pasó por la tienda cerca de las 9 y 15 de la noche anterior. Adentro vio a dos empleados limpiando, pero la puerta tenía el cerrojo, así que se fue pensando que ya habían cerrado. Otros testigos fueron clientes que les dijeron a los detectives que habían visitado la tienda momentos después cerca de las 9 y 30. Entonces, a las 9 y 30 de hecho, teníamos dos grupos de personas que de forma independiente caminaron hacia la puerta principal. La puerta estaba abierta, ellos entraron y miraron a su alrededor. Pudieron ver que la tienda estaba en proceso de limpieza, pero no había nadie allí. Quizás creyeron que los empleados estaban en la parte de atrás y se fueron. Así que dedujimos, basados en esa información, que los asesinatos ocurrieron entre las 9 y 15 y las 9 y 30. Pero la gerente del turno diurno le dijo al detective que cuando ella llegó por la mañana, la puerta principal estaba cerrada. La puerta trasera también había sido cerrada. No había manera de cerrarlas así sin una llave. Si había sido planeado desde adentro, ella tenía una buena idea de quién podría ser. Una de las cosas que nos comentó fue sobre un ex-empleado que había sido despedido solo unas semanas antes. Él consumía drogas. Al haber sido gerente de turnos, tenía acceso a la caja fuerte, a las alarmas. Una noche después del cierre, Katie notó una discrepancia en las gavetas de efectivo en su turno. ¿Qué sucede? Ella rastreó la falta de dinero hasta un empleado y lo despidió. Si tú lo dices, lo digo. ¡Estúpida! La compañía no presentó cargos contra el hombre y él accedió a devolver más adelante lo que tomó. La policía entrevistó al ex-empleado en su casa de Georgetown. Explicó que él y Katie habían llegado a un acuerdo para devolver el dinero que debía. Afirmó no albergar resentimientos hacia ella. Los investigadores fotografiaron las suelas de sus zapatos para compararlas con la impresión obtenida en la escena del crimen. No, nunca pensé. No hubo ninguna coincidencia. Dijo que estaba fuera de la ciudad en el momento de los asesinatos. Muy bien. Y se comprobó su coartada. Gracias. La crueldad de los asesinatos se hizo más evidente en la autopsia. Katie McConaughey había recibido cinco disparos. A Emory Allen Evans le dispararon tres veces. A Aaron David Goodrich le habían disparado una vez. Pero la bala perforó ambos pulmones y su corazón. Las balas retiradas de las víctimas confirmaron que se habían usado dos armas. Los asesinatos no resueltos atrajeron la atención del público. Se valga un profundo pesar la pérdida de tres queridos compañeros. Los dueños de la cadena de cafeterías ofrecieron una recompensa de 50 mil dólares por información que llevara a los asesinos. También barista. Se recibieron muchas llamadas. Unos creían que era un crimen de odio contra víctimas de minorías étnicas. Otros afirmaban que quizás tenía que ver con una antigua pasantía de Katie en la Casa Blanca. Lo más probable parecía que una de las víctimas pudo ser cómplice y que fue traicionada luego de dar acceso a los asesinos. El hecho de que no se llevaran nada de dinero aumentó el número de posibles teorías sobre las razones y qué sucedió de hecho dentro de la tienda. Sin embargo, pienso que una vez que revisamos los antecedentes de los empleados, al descubrir qué tipo de personas eran, comenzamos a eliminar muchas de las teorías. Para ayudar a encaminar la investigación, el detective llamó a su amigo de la oficina central del FBI en Washington, el agente especial Brad Garrett. Por muchos años, el detective Traynon confió en la experiencia del agente Garrett. Debido a esa experiencia en análisis de casos... He tenido mucha experiencia en análisis de escenas del crimen, tipos de víctimas, estudio de las características de los delincuentes, así que es como otro par de ojos analizando una escena. No hay nada de mágico al respecto. Pero Jim respeta mi opinión y me pidió que me acercara a dar un vistazo. Al día siguiente, los investigadores regresaron a la cafetería para buscar más pistas. Notaron que la tienda no tenía cámaras de seguridad y que su alarma no se había programado para la noche del crimen. La cerradura principal funcionó como debía y parecía no haber sido forzada. Tal vez los asesinos accedieron con una llave, pues la puerta fue asegurada después de los asesinatos. Los investigadores trataron de reconstruir los eventos con lo poco que sabían. Determinaron que el equipo seguía limpiando la tienda justo después de las 9 y 15 minutos. Quizás en ese momento los asesinos irrumpieron. Es probable que de inmediato los pistoleros llevaran al personal a la trastienda cerca de la caja fuerte. ¡Llévalos a la trastienda! ¡Rápido! Es allí donde al parecer perdieron el control de la situación. El agujero de bala en el techo parecía un disparo de advertencia con el fin de llamar la atención. ¡Hazlo! ¡Abre la caja fuerte ahora! ¡Alguien abra la caja fuerte ya! ¡Abre la caja fuerte! ¡Hazlo ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ábrela! ¡Ábrela ya! ¡Vamos! ¡Muévete! El disparo al techo, algo ensordecedor, en un espacio cerrado, quizás solo aumentó el pánico de todos y desencadenó esta triple tragedia. Dos cayeron por aquí. Los investigadores concluyeron que el robo, no el asesinato, quizás fue la intención inicial de los pistoleros. También creían que los perpetradores habían robado antes y que lo harían de nuevo. No es muy común que, en situaciones de robo, los ladrones asesinen a los dueños o a los empleados de la tienda. Así que, en realidad, no buscaba grupos que hubiesen matado a otras personas. Buscaba grupos que entran armas en mano, que estuvieran listos para ser violentos, si necesitaban serlo. Entonces, repito, es frecuente que los ladrones en los robos saquen las armas. Claro está, pero... Es común que las personas que roban un local comercial como esta cafetería... Por lo general, buscan situaciones similares a todo esto. Pero el escenario ofreció pocas pistas sobre las identidades de los asesinos. Los investigadores confiaban en que en la tienda aún hubiera alguna respuesta que se pasó por alto. En el momento, detrás del mostrador, un detective encontró la lista de cosas por hacer de Katie Mahoney. Casi las había completado la noche en que la asesinaron. Algo que aún no había hecho era disculparse con un empleado. Los detectives descubrieron que Katie había reprendido a ese empleado por su apariencia muy poco profesional unos días antes de que la asesinaran. El hombre dijo que no guardaba resentimientos hacia Katie. ¿Cuál es el nombre de tu amigo? Explicó que ella era muy sensible y que tal vez estaba afectada por haber sido muy dura con él, pero que él no lo sintió así. De acuerdo. Bien. Los investigadores confirmaron que estaba con amigos cuando ocurrieron los asesinatos. Tenemos que verificar esto. Era otro callejón sin salida. Revisa su casa. El detective Traynam revisó los procedimientos y las políticas de la tienda y descubrió que alguien más había estado en la tienda a las dos de la madrugada. Descubrimos que el pastelero vino con su entrega habitual. Cuando llegó esa madrugada, asumió que la puerta estaba cerrada con llave, usó su llave, dejó su encargo, cerró la puerta y pasó la llave. Y es por eso que al llegar la gerente del turno, encontró todas las puertas cerradas. La entrega de la pastelería explicaba por qué la puerta principal estaba cerrada con llave, pero no reveló cómo los asesinos lograron entrar. Tres días después del triple homicidio, los investigadores aún no tenían pistas sobre las identidades de los asesinos. Los asesinos seguían libres. El 7 de julio de 1997, tres empleados fueron asesinados a tiros en una cafetería de Georgetown. Una recompensa ofrecida por la sede corporativa y los negocios locales para obtener información aumentó a 100 mil dólares. La mayor ofrecida en la historia de la capital. La recompensa muy publicitada produjo numerosas informaciones falsas. Para el agente especial Brad Garrett, investigar rumores es parte del trabajo. Lo que debe hacerse en todos estos casos es prestar atención a varias cosas al mismo tiempo. No puedes hacer una sola cosa. Mientras analizamos los antecedentes de la víctima a los empleados descontentos a los que despidieron, también analizamos a los grupos que roban. Y contactamos a los detectives de robo y homicidios en el área metropolitana sobre los casos que manejaban. Y ver si había alguien que encajara en este caso o en lo que había ocurrido. A pesar de sus esfuerzos, después de dos meses y medio, aún no tenían pistas. Luego, el 27 de septiembre de 1997, los detectives de homicidios del área metropolitana recibieron una llamada anónima. El interlocutor afirmó que dos personas participaron en el tiroteo. Uno se llamaba Carr. No conocía el apellido de Carr, pero lo describió como delgado, de unos 20 años, de piel oscura, según el detective James Traynham. Dijo que Carr vivía en la calle Galatín, describió el lugar donde vivía y dijo que vivía allí con su madre, su esposa y su hijo, y que ellos conducían un auto de color azul especial. Y me dijo, si alguien le está diciendo alguna otra cosa, están equivocados. ¿Puedo darme su nombre, señor? El hombre prometió volver a llamar cuando supiera más. Detective Traynham, acabo de recibir muy buena información. Los investigadores verificaron el Registro Nacional de Vehículos y reunieron una lista de todos los autos en la calle Galatín, en Washington, D.C. En el bloque 1200, se encontraron uno registrado a nombre de alguien llamado Carr Cooper. El color registrado del auto era azul. Una verificación de antecedentes penales reveló que Carr Cooper, de 28 años, tenía un historial de robo a mano armada a locales y presunto asesinato. Carr Cooper y su cómplice robaron dos tiendas de víveres a punta de pistola en el condado de Prince George, Maryland, en enero de 1989. Cuando más tarde encontraron al cómplice de Cooper muerto a tiros, Cooper fue el principal sospechoso, pero la policía nunca encontró pruebas suficientes para demostrar que mató a su colega. Sus antecedentes penales, junto a la declaración anónima de la persona que llamó, convirtieron a Carr Cooper en el principal sospechoso del triple homicidio en la cafetería. Los investigadores necesitaban investigar más sobre Cooper. El agente especial Brad Garrett obtuvo una orden para colocar un dispositivo y rastrear el teléfono de la casa de Cooper. Un registro de claves, la captura y el rastreo nos daría solo los números de teléfono entrantes y salientes. No podríamos escuchar lo que se decía en la línea, pero registraría el número cada vez que se marcara, puesto que aparece en una pantalla, y cada vez que alguien llamara se mostraría. Y también mostraría la duración de la llamada. Así que, como era de suponer, esto nos ayudaría a saber con quién hablaba el señor Cooper, también con qué individuos en la comunidad estaba interactuando. Los agentes descubrieron que un hombre que trabajaba como barbero en el lugar llamaba a casa de Cooper con frecuencia. Los informantes afirmaron que el barbero era quizás el cómplice de Cooper en los asesinatos de la cafetería. Para reunir más información sobre Cooper y quiénes lo visitaban, agentes encubiertos vestidos como técnicos de teléfonos comenzaron a vigilar la casa de Carl Cooper. Colocamos una cámara muy discreta en un poste fuera de su casa que haría registros de la puerta principal las 24 horas del día para ver quién entraba y salía, a qué horas regresaba, cuál era su rutina, qué autos conducía, quién iba a visitarlo. Los agentes no necesitaban una orden judicial, pues se trataba de una vigilancia pública. Supervisaron a Cooper las 24 horas del día y crearon un registro en video de todos los que entraban y salían de la casa. ¿Hacia la casa, correcto? Sí, observa. Ya veo. Puedo acercar la imagen si es necesario y así podemos. Identificaron a su hijo y a su esposa. La vigilancia no se limitó a su casa. También se designaron equipos para seguir a Cooper por toda la ciudad. Carl Cooper visitó la barbería donde trabajaba su presunto cómplice. Los investigadores necesitaban confirmar de alguna manera si el barbero había estado involucrado en los asesinatos de la cafetería. Esperaban sacar más información con un dispositivo y el rastreo de su teléfono. En ese momento solo tratábamos de averiguar quién era ese sujeto de la barbería y cuál era su relación con Carl. Y si había cometido robos con Carl. Así que revisamos sus antecedentes y si había participado en robos a mano armada. Y basados en lo que las fuentes indicaron, dedujimos que ambos, junto con otros individuos, habían cometido robos a mano armada. Los agentes encontraron una conexión sólida usando el dispositivo y el rastreo del teléfono del barbero. Reconocieron el nombre de una mujer que llamaba al barbero con frecuencia. Ella era la antigua novia del compañero de robo asesinado presuntamente por Cooper varios años antes. Toma mi asiento. Gracias. Dijo que Cooper, el barbero y su novio en ese momento eran amigos antes de que mataran a su novio. ¿Qué tipo de persona era? Ahora ella solo mantenía contacto con el barbero, pues creía que Cooper era el responsable de la muerte de su novio. También conoció a la esposa de Cooper y describió cómo ella lo ayudaba con sus crímenes. ¿Te parece bien? La esposa de Carl Cooper compró armas ilegales para él. Una fue una pistola de 9 milímetros. Aquí tienes. Su esposa usó una licencia de conducir con su apellido de soltera y una antigua dirección, por lo que esa arma no pudo rastrearse hasta su esposo, Carl. Son 200 dólares. Los cómplices de Carl usaron a sus novias de la misma forma. La novia fue muy colaboradora, aún estaba interesada en cerrar el caso, y nos dio aún más antecedentes sobre Carl Cooper y sus colegas. Nos contó acerca de una tercera persona que trabajó con ellos durante el verano de 1997 cometiendo robos. Los investigadores colocaron al presunto tercer hombre de Carl Cooper bajo vigilancia. Era un traficante menor de crack. Si él, de hecho, sabía algo sobre los asesinatos, su actividad criminal flagrante lo conectaba a Cooper. Las autoridades planearon arrestar al traficante luego que hizo una serie de compras encubiertas de drogas y obligarlo a que confesara como sospechoso de asesinato. Pero llevaría semanas, quizás meses, ganar su confianza y que comprara suficiente crack para acusarlo de tráfico de drogas. Si lo arrestaban antes de eso, los cargos no tendrían suficiente solidez como para lograr que cooperara. Hasta entonces, los investigadores no tenían pruebas para arrestar a Carl Cooper por el triple homicidio en la cafetería. Y a medida que pasaba el tiempo, sería más difícil llegar a Cooper, ya que él mismo se había distanciado de muchas personas. A finales de julio de 1998, más de un año había pasado desde que tres empleados de una cafetería de Georgetown habían sido asesinados a tiros. El FBI y la Policía Metropolitana de Washington creían que Carl Cooper, de 29 años y al menos un cómplice, eran responsables, pero los investigadores aún no tenían pruebas directas. Para encontrarla, siguieron a Cooper a todas partes, rastreando sus llamadas, vigilando su casa y a sus colegas. Ese es su hijo. A pesar de su persistencia, Cooper permaneció fuera de alcance. Pero los investigadores se enteraron de que Cooper sabía que era sospechoso, según el agente especial del FBI, Brad Garrett. A medida que se avanza más y más en estos casos, y se contacta más y más personas, en especial en la calle, el rumor va a llegarle a quienes se esté buscando si ellos están en la calle. Y eso ocurrió. Es decir, él supo en poco tiempo que la policía y el FBI estaban tras él. El FBI y la Policía Metropolitana de Washington no eran las únicas agencias que investigaban a Cooper. En el condado cercano de Prince George, en Maryland, el sargento Joseph McCann estaba investigando a Cooper por el intento de asesinato de un oficial de policía. El sargento estaba trabajando con una informante que también quería decirle al FBI lo que sabía sobre Cooper. La informante y el señor Cooper habían cometido varios robos a mano armada juntos. Razón por la cual la informante estaba en prisión por ese delito en aquel momento, así que ella lo conocía muy bien. Ese lugar, yo era quien conduciría para escapar. Había... Los investigadores la entrevistaron en una prisión en Pensilvania. Aunque no tenía conocimiento directo de los asesinatos de la cafetería, sabía de primera mano cómo operaba Cooper. La mujer contó sobre un robo a una pizzería que habían cometido en septiembre de 1996. Cooper fue el cabecilla. ¿Listos? Vamos. Ella era la conductora del auto de escape robado. El amigo de Cooper, el barbero, y el novio de la mujer en ese momento también participaron. Ella dijo que esa noche Cooper llevó dos armas al restaurante, tal como solía hacerlo. ¡No se muevan! ¡Atención todo el mundo! ¡Que nadie se mueva! Su trabajo era dispararle a quien no obedeciera sus órdenes. ¡Tiene algo de valor, lo quiero ya! ¡Vámonos! ¡Date prisa, rápido! ¡Vamos! ¡No te muevas! No hizo falta disparar esa noche. Tomaron la gaveta del efectivo y las billeteras y huyeron con rapidez. Dígame lo que más pueda recordar sobre lo que Cooper... La informante no había terminado. Les habló a los investigadores acerca de otro robo, poco después del robo de la pizzería donde Cooper había disparado su arma. Esa noche, Cooper llevó un arma 9 milímetros y un revólver 38 robado. El barbero conducía el auto de escape. Su plan era robar a las parejas estacionadas en Avondale Park, en Hyattville, Maryland. Cooper no sabía que el hombre al que atacaba era un oficial fuera de servicio de Maryland. Cooper disparó dos veces, hiriéndolo una vez. Eric, creo que así se llamaba. La informante dijo que Cooper se lo había dicho al día siguiente, cuando en las noticias se reveló que el hombre al que disparó era un oficial de policía fuera de servicio. Y por fortuna, el oficial sobrevivió al ataque. Al verificar los informes policiales, se confirmó todo lo que había dicho la informante. El agente especial, Brad Garrett, tenía razones para creerle. Su nivel de detalle fue algo increíble, ya que fue capaz de describir todo, cuándo sucedió, dónde sucedió, a qué hora, quién participó, incluso la interacción entre los ladrones y las víctimas. Dato que ya conocíamos, pues las víctimas no se los habían contado después de los robos. Así que ella fue en verdad una pieza muy valiosa en todo este caso. La información demostró que Cooper no solo era un criminal violento, sino que era el cabecilla de una banda de asaltantes. La informante había proporcionado hechos con los cuales el FBI podría armar un caso. Ella nos dio la primera pieza importante de información que, según mi opinión y la del fiscal, de verdad comenzó a cuadrar dentro de un caso delictivo, o por crimen organizado, en el que se tiene un grupo llevando a cabo actos violentos, interestatales, robando locales comerciales. Así es como vimos a través de ella la posibilidad real de armar un caso federal por crimen organizado, en el que se incluiría el triple asesinato de cafetería. Armar un caso por crimen organizado que probara que Carl Cooper era el cabecilla de una organización criminal significaba describir sus actividades en detalle. El FBI obtuvo una orden para interceptar el teléfono de Cooper. Ahora podían capturar conversaciones, no solo números de teléfono. Como parte de la orden, también clonaron el número de localizador de Cooper. Cada vez que alguien llamaba a Cooper, el busca personas de la gente también emitía un pitido. Con todo en su lugar, el detective Traynam esperaba estimular la conversación entre Cooper y sus colegas. Comenzaron preguntando sobre el paradero de la pistola de 9 milímetros que la esposa de Cooper compró ilegalmente. Bien, sabíamos que su esposa había comprado una pistola para él en 1996. Entonces, lo que hicimos fue dirigirnos a la dirección que ella había dado en la tienda de armas cuando compró la pistola y resultó ser la dirección de su madre. ¿Se han distanciado? Como estrategia para obtener información, los investigadores le preguntaron a la madre si su hija todavía tenía la pistola de 9 milímetros. Le dijeron que necesitaban completar una actualización de rutina de su número de serie para verificar si se había usado en un crimen. ¿Están distanciadas? No, no lo están. La mujer afirmó que no había hablado con su hija porque habían tenido un desacuerdo hacía algún tiempo. Los investigadores estaban seguros de que ella les mentía. Mientras caminábamos de regreso al carro, a una distancia de menos de 15 metros, el busca personas de Carl comenzó a sonar como una alarma de alerta. Entonces, supimos que, con seguridad, habíamos causado cierto nerviosismo en ese momento. Vamos bien. Ella no sabe dónde está, no lo creo. Ese es el número. Los agentes que vigilaban el teléfono de la casa de Cooper escucharon a la madre llamar para advertirles que las autoridades estaban en busca del arma de su hija. Hola. Bien. La esposa de Cooper intentó avisar a Carl, pero él no respondió. Luego llamó asustada a su padre porque no podía encontrar el arma y temía que estuviera implicada en los crímenes de su marido. Si alguien va a quebrarse será ella. Quizás sea ella, sí. La esposa de Carl hablaba por un teléfono inalámbrico sentada afuera en el porche delantero. Hablaba por teléfono con uno de sus familiares llorando histérica sobre cómo la policía la iba a encerrar por esta arma. Que Carl había hecho algo con esa pistola y que ella miró en el escondite de la casa y que el arma no estaba allí. Así que Carl debía tenerla. Y ella tan solo hablaba, hablaba y hablaba. Entonces, ella llama a Carl y él está camino a casa hablando por un teléfono celular de camino a casa y ella dice, Carl, voy a llamar a ese oficial de policía ahora mismo. Y él le grita, no, 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 no lo llames. Él solo le gritaba por el teléfono. Después de que la esposa de Cooper colgó, los investigadores fueron a su residencia para hablar con ella directamente. ¿Quién dijo que estaba aquí, cierto? Sabían que ella y Carl estaban en casa, pero nadie atendió a la puerta. Ve a ver. Después de casi 14 meses de persecución, los investigadores confiaban en que se acercaban al presunto asesino. Pero Cooper no era el tipo de hombre que solo se sentaría a esperar y permitiría que lo acorralaran. En septiembre de 1998, la Policía Metropolitana de Washington, D.C. y el FBI continuaron persiguiendo a Carl Cooper, el presunto cabecilla de una banda armada buscado por el triple homicidio de empleados de una cafetería de Georgetown. La vigilancia de la casa, el teléfono, la familia y los amigos de Cooper empezaron a brindar frutos a los investigadores. El detective James Trinan escuchó una conversación incriminatoria entre la esposa de Cooper y la novia de uno de los supuestos cómplices de Cooper. Ella trataba de imaginarse por qué la policía estaba buscando a Carl. Y comienza lo que llamamos un juego de adivinanzas. Entonces pregunta, ¿fue por los disparos en el parque? Y Missy dice, no. ¿Fue por el robo de la pizzería? Y responde, no. Y luego, ella dice, ¿pero por qué es? Y Missy dice algo así como, sabes, ese asunto del que te hablé, eso en Georgetown. Entonces la otra mujer dice, ¿te refieres a la cafetería? Y ella dice, sí, sí. En ese momento, supimos que su esposa y esta otra mujer conocían muy bien todos los crímenes que Carl había cometido. Son 200 dólares. Usando su apellido de soltera y la dirección de su madre, los investigadores ya sabían que la esposa de Cooper había comprado un arma de 9 milímetros de forma ilegal para su esposo. Ahora aumentaría la presión sobre la esposa de Carl para revelar el paradero de la pistola. Entonces veremos cuál será su reacción. Los investigadores se presentaron sin previo aviso en el lugar de trabajo de la esposa de Cooper para preguntarle de nuevo dónde estaba el arma de 9 milímetros. Según el detective James Traynham, la sorprendieron con la Guardia Baja, lo que era su intención. Estamos aquí para que hablemos sobre el arma. Cuando ella nos vio, fue como si se golpeara con una pared de ladrillos. Es decir, perdió la expresión de su rostro y comenzó a temblar. Se puso muy nerviosa y nosotros estábamos muy, muy tranquilos. Señora Cooper, no sabemos por qué está tan molesta. Esto es solo una investigación de rutina. La esposa de Cooper les dijo que aún tenía la pistola de 9 milímetros, pero que estaba guardada en Maryland. Ella accedió a entregársela más tarde esa noche en la casa de su abuelo. Cerca de la hora acordada, los agentes del FBI observaron al presunto asesino Carl Cooper retirando de su casa lo que parecía ser el estuche de una pistola. Los agentes no estaban seguros de qué esperar en el encuentro con su familia. ¿Carret? Tal vez era una trampa. ...de salir en un auto. Tenía la pistola. El agente envió un mensaje para alertar a otros agentes ubicados en las cercanías por si necesitaban asistencia. ¿Por qué están en mi casa? Cuando se acercaban a la casa del abuelo de la esposa de Cooper en Maryland, Cooper los enfrentó. Solo estamos aquí por procedimiento de rutina. Está bien, pasen. Acusó a los agentes de acosar a su esposa, pero no les impidió entrar. El abuelo y el nieto estaban sentados a la mesa con la pistola. No, no, no toqué el arma. Dado que el arma de fuego de 9 milímetros ya estaba a plena vista a nivel legal, los investigadores tenían permitido incautarla. Ese tipo de arma no fue utilizada en los asesinatos de la cafetería, pero era del mismo tipo que se usó para disparar a un oficial fuera de servicio en un parque de Maryland. Los agentes enviaron el arma al laboratorio de balística para probar las balas, que se compararon con las extraídas del oficial herido. Los surcos poco profundos impresos en el interior del cañón en cada una de las balas no coincidieron. Pero las marcas hechas por el expulsor del arma en las carcasas de los cartuchos coincidían con las de las carcasas recogidas en la escena del crimen. Los expertos determinaron que el cañón pudo haber sido cambiado o alterado, pero estuvieron de acuerdo en que sin dudas fue el arma utilizada para disparar al oficial en Maryland, según el sargento Joseph McCann. Una vez que recibimos ese informe balístico y confirmamos que esta arma, que estaba registrada por la esposa de Carl Cooper, se usó para disparar a un oficial de policía fuera de servicio en el condado de Prince George, en ese momento entramos en un ámbito completamente diferente en la investigación. Todo se intensificó mucho más a partir de allí. Aún cuando los investigadores tenían pruebas contra Cooper por ese crimen, tenían pocas para acusarlo por el triple homicidio en Georgetown o por crimen organizado federal. Para llegar a Cooper, el agente especial Brad Garrett y su equipo recurrieron a uno de los supuestos cómplices de Cooper, un traficante de crack que había estado bajo vigilancia durante meses. Arreglamos numerosas compras de crack a este sujeto hasta que al final llegamos a una cantidad que lo llevó a enfrentar una sentencia mínima obligatoria en un tribunal federal. Y luego lo arrestamos y la clave era conseguir que nos ayudara. ¡Se equivocaron de hombre! Los investigadores lo presionaron para que les informara sobre Cooper a cambio de una reducción en sus cargos por tráfico. Uno, dos, tres... Bien. Para evitar años en prisión, el traficante accedió a usar un micrófono. Él no resultó tan cercano a Cooper como los agentes habían esperado, pero el traficante sí era cercano a otro de los supuestos cómplices de Cooper, su amigo de la barbería. Bien, bien. Llamó al barbero para concertar una reunión. Reunirme con ustedes. Toda la conversación quedaría grabada en una cinta. El informante le dijo al barbero que la policía lo había detenido en la calle para hacerle preguntas sobre su participación con Carl Cooper en el triple homicidio. El barbero ya estaba al tanto de la investigación y le aseguró que él no tenía nada que ver con eso. El sujeto de la barbería le susurró algo al narcotraficante. Mira, sé que Carl lo hizo. Me llamó la noche anterior y quería que lo acompañara, pero nunca me devolvió la llamada. Dije que lo haría, pero él nunca me devolvió la llamada. Y luego en la mañana siguiente, ¡Bam! Estaban muertos. Aparte de la llamada anónima que los puso en camino poco después del crimen, esta fue la primera conexión verdadera del FBI entre Cooper y su pandilla y los homicidios de la cafetería. Ahora era el turno para abordar al barbero. Los agentes esperaban que él fuera la clave para sacar a un triple asesino de las calles. Un año y medio después de un robo fallido y el triple homicidio en una cafetería de Georgetown, el FBI y la Policía Metropolitana de Washington cerraban el cerco a una pandilla de presuntos ladrones y asesinos. Un barbero que se cree es uno de ellos le dijo a un informante del FBI que había aceptado robar la cafetería con el cabecilla Carl Cooper. Pero este nunca lo llamó, así que el barbero supuso que solo Cooper habría cometido el crimen. El agente especial del FBI, Brad Garrett, decidió que era hora de interrogar directamente al barbero y descubrir cuánto sabía acerca de Cooper. Así que en este punto pensamos, bien, es obvio que este barbero sabe algo de esto, pero él solo dice que habría participado, pero que no lo llamaron por lo que no participó. Así que no estábamos seguros en ese momento, es decir, ¿Cooper lo hizo solo? ¿Logró que alguien más lo ayudara a cometer el robo? No estábamos muy seguros, pero ya teníamos suficiente como para acusar al barbero. ¡Sal del auto, FBI! Temprano en la mañana, las autoridades siguieron al barbero desde su casa y lo acorralaron en un lugar aislado. ¡Pon las manos sobre el capó! ¡Pon las manos sobre el capó! Los agentes querían estar seguros de que nadie, en especial Cooper, supiera que su supuesto cómplice estaba siendo arrestado. Es mejor que coopere y no ponga resistencia. Ahora vamos a llevarlo a nuestra oficina. Yo no hice nada. El barbero fue arrestado sin incidentes y trasladado a la oficina del FBI para ser interrogado. Siéntate. El hombre de nuevo negó cualquier participación en los homicidios de la cafetería. Pero sí les dijo a los agentes lo que Carl Cooper le había dicho la noche anterior al crimen. Nos dijo que Carl había acudido a él y le dijo, ¿sabes algo? He estado vigilando esta cafetería. No tiene cámaras de vigilancia. Recogen mucho dinero y yo quiero... quiero asaltarlo. Y él le dijo, está bien, voy contigo. ¿Qué quiere que le diga? El barbero sostuvo que Cooper nunca le devolvió la llamada. Y por lo que él sabía, el cabecilla no tenía otros cómplices en ese trabajo. Incluso si el barbero no hubiera participado en los asesinatos de la cafetería, las autoridades ya tenían suficiente para acusarlo de conspiración para cometer robo a mano armada. Esperando indulgencia, les contó lo que sabía sobre Cooper. ¿Y yo me subí? El primero de mayo de 1993, él y Cooper perpetraron juntos su primer crimen. Tiene un arma. Y voy a quitar. El barbero no tenía un arma, pero Cooper dijo que le conseguiría una. Vieron a un guardia de seguridad armado en un edificio de apartamentos de la capital. Cooper lo atacó. Oye. Cuando el guardia trató de sacar su arma, Cooper le disparó y luego tomó el arma del hombre muerto. Ya la tengo. Carr, sale a prisa, llega hasta donde él está y se van. Así que es un asesinato que ni siquiera sabíamos que Cooper había cometido. Fue otro caso que se incluyó en nuestra acusación por crimen organizado. Fuimos hasta la pizzeria. El barbero entendió que detener a Cooper era el objetivo final del FBI. No sé, amigo. No lo sé. Aceptó usar un micrófono y reunirse con Cooper. Los agentes siguieron al barbero por caminos menos poblados después de que recogió a Cooper en su auto. Tal vez estés paranoico por lo que hiciste. En el curso de la conversación grabada, Cooper expresó su ira porque las autoridades lo estaban vigilando. Suena como si quisiera matar a un policía. Él juró matar al agente Garrett y al detective Traynham. Admitió que en un momento dado había visto a Brad Garrett en la calle y que lo había seguido durante un tiempo y que se reía porque Brad no sabía que lo estaba siguiendo y eso fue un poco desconcertante. Así que de inmediato decidimos que deberíamos arrestar a Carl cuanto antes. Las autoridades no tomaron ningún riesgo. Unos días después decidieron arrestarlo por dispararle al oficial en Maryland. Esperaban que una orden para registrar su casa proporcionara la evidencia física necesaria para relacionarlo directamente con los asesinatos de la cafetería. Dentro de la casa de Cooper los oficiales encontraron máscaras para esquiar uniformes policiales y una variedad de municiones. Pero nada de eso pudo probar que Carl Cooper había asesinado a los tres empleados de la cafetería. La última esperanza del FBI era presionarlo. Quiero ver a mi abogado. Cooper sabía que todo lo que tenían era evidencia de conspiración y rumores de fuentes secundarias. ¿Sabes quién va a estar presionado y a quién le estás haciendo? A pesar de dos horas de interrogatorio Cooper se mantuvo firme en su negativa. El tiempo se había agotado en la investigación. Gracias. No teníamos un buen caso contra él por los asesinatos de la cafetería pero si lo acusábamos por el crimen organizado en Washington entonces quedaríamos bajo una restricción temporal para que pudiera ser procesado y condenado y tan solo no queríamos quedar bajo ese tipo de restricción así que decidimos que el otro condado tenía un caso más fuerte que ellos eran quienes podrían retenerlo más tiempo sin dejarlo salir de la cárcel evitando poner a nuestra gente en peligro. Será más seguro. Después de su interrogatorio en la capital oficiales del condado de Prince George, Maryland llegaron para trasladarlo a su jurisdicción. Allí enfrentaría cargos por dispararle al oficial de policía fuera de servicio. pero a Cooper le preocupaba la investigación del FBI. Exigió tomar una prueba de polígrafo para demostrar su inocencia. Cooper tomó una en Maryland pero no pudo pasarla. Fue entonces cuando se rindió. Creo que Carl pensó que lo habíamos capturado por los asesinatos de la cafetería que iba a ser acusado por eso y que iba a pagar por ellos así que él quiso darle la vuelta a todo con el fin de ponerse bajo la mejor perspectiva posible. Por supuesto siendo él la única persona a quien podría culparse por la muerte de esas víctimas. Eso es lo que trató de hacer. Cooper de hecho hizo tres confesiones separadas asumiendo más su culpa cada vez. En su confesión final se atribuyó la responsabilidad total por los asesinatos de la cafetería. Ella trabajaba allí. Dijo que planeó y llevó a cabo el robo después de pasar un tiempo vigilando la tienda. Llamó a su cómplice el barbero pero luego decidió que podía manejar todo por su cuenta. No quería perder esa oportunidad después de que la tienda cerrara y antes de que los empleados se fueran a casa. Admitió ante el sargento Joseph McCann que llevó dos armas al sitio como siempre lo hacía. El enfoque de Carl Cooper al cometer los robos era del tipo empresarial. Lo consideraba un negocio. No era algo personal. Si todo se hacía tal como él pedía por lo general no habría ningún problema. Pero esa noche tres de las víctimas de Cooper no lo hicieron. Cerca de las 9 y 20 Katie Mahoney Emory Evans y Aaron Goodrich se encontraban en su rutina de limpieza. Por alguna razón nadie sabrá nunca por qué cuando Cooper llegó a la tienda la puerta estaba sin cerrojo. Desordenó a todos que entraran a la oficina de atrás donde se guardaba la caja fuerte. Entonces según Cooper la gerente intentó escapar cuando disparó su tiro de advertencia al techo. Cooper comenzó a perder el control de la situación y de su temperamento. ¡Hagan lo que les digo! ¡Vamos! Le disparó a ella primero. ¡Cállate! ¡Oh, Dios! Luego a los demás. ¡Oh, no! Cooper le disparó a Katie cuatro veces más y se fue sin nada. creo que las personas se sorprendieron mucho de que solo una persona haya cometido este acto porque pienso que está más allá de la comprensión de muchos y que una sola persona vaya donde haya tres empleados y tratar de cometer un robo. él dijo que fue deprisa de regreso a casa lavó su ropa y se deshizo de las armas nunca lograron recuperarlas. En febrero del 2000 más de dos años después del triple homicidio Carl Cooper confesó y fue declarado culpable de 48 cargos asociados con ese crimen así como del asesinato del guardia de seguridad de dispararle al oficial de policía fuera de servicio del robo de la pizzería y de liderar una banda delictiva al declararse culpable Cooper evitó la pena de muerte ahora se encuentra cumpliendo condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional ni de apelación